¡Hola a todos! Animalizal habla y hoy estamos con Lucius, el niño malote, hijo del satanás. Y vamos a ir creando un perfil. Ok, nueva partida. Vale, empezamos con la intro, espero que no sea muy larga o si no la cortaré. Vale, hay una fiestecilla. Parece un cumpleaños. Vale, hay una fiestecilla. Parece un cumpleaños. Bueno, ya de entrada se ve que los gráficos no van a ser de otro mundo. Incluso los monigotes son un poco cutres. El niño ni parpadea. Ah, sí, mira, parpadea. Tiene una cara muy paralizada. Muy paralizada. Muy paralizada. ¿Serías tan amable de asegurarte de que esté en la cama antes de las 10? Sí, señora. Vale. ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Hostia, qué tema fea! Esta es lo que tiene que morir. Esta es lo que tiene que morir. Vamos a ver el Damian este. Bueno, vamos a pasar. Vale. ¿Esto con qué se mueve? Vale. Bueno, este es Lucius. Si se le quita el borroso. Vale. Indicadores, indicadores. Los indicadores esos son un poco feos. A ver si pasa el tutorial este maldito. Vale, ahora sí. Mira, este es Lucius. El niño malo. Una cacomanía del niño a la profecía, Damian. Y supuestamente tenemos que recolectar espíritus, almas, para nuestro padre. El diablo. Así es que... Esto, como lo he visto yo por ahí antes, creo que había que coger esto. Vale. Y esto se coloca... Aquí. Y ahora se ha enchufado esto. Ahora él, ¿eh? Le cambia la cara, así como... Malote, malote. Como disfrutando del momento. Un momento. ¿Pero qué? Joder. Qué gusto se ha quedado. Y se va el tío a dormir tan pancho. Es que es inexpresivo el cabrón. Míralo. Me parece el hijo de mi vecino. Tiene la misma cara. Hombre, los gráficos, por lo que estoy viendo... Ah, se le ha puesto el ojito rojo. Mira, el reloj está chulo. Los gráficos se ven un poco... viejetes. Bastante viejetes. No sé qué motor habrán usado, pero se ven viejetes. Se le han puesto hasta las uñas morenas. Vale. Todo empezó la madrugada del 6 de junio de 1966. Y terminó con una horrible tragedia. Vale. Vamos a pasar esto. Ese tío era un detective. Va a ir a nuestra casa. Y va a investigar los asesinatos. Que se están produciendo. Y nosotros tenemos que ir escabulléndonos para que no nos pillen. Mira, ese es Lucy. Otro padre. Ese. ¿Qué? Tranquilo. Puedes confiar en mí. ¿Sabes quién soy? ¿Verdad? Papá. Te he esperado mucho tiempo, muchacho. Ahora deberás demostrar que mi espera no ha sido en vano. Pero antes te enseñaré a dominar el poder que hay en ti. Si lo logras, todo cuanto sueñes estará a tu alcance. Es un buen momento para empezar. ¿No crees? No he olvidado tu cumpleaños, muchacha. Ya lo ha recogido. Vale, vale. Vale. Si, si, si. Esta ya lo hemos visto. Vale. ¿Ahora qué? La linterna también es para ti. El mal camina a menudo entre las sombras. Adelante. Coge tus nuevos juguetes y pruébalos. O tiene azul. Pero si es que... Para colocar las pilas voy a dar derecho. Vale. Mira, se ven los cuernecillos. Ahí. Hay algo que debes hacer cuanto antes. Jamás debes dejar pruebas de tus hazañas, muchacho. Los mortales no lo entenderían. Te entregarían a las autoridades. Niña diabólico. Mira, 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 mira. Debes recuperar ese candado y esconderlo. Y debes hacerlo sin que nadie te vea. Ahora vete. Haz lo que te digo antes de que los adultos se despierten. Bueno, supuestamente el tito lucius... Eh... Nos va a ir dando algún sermón que otro. Tenemos que ir a la cocina. Vale, tenemos aquí un cuadernillo hecho a mano. Vale, la primera a la derecha y la primera a la izquierda. Vale, mira. Una puerta aquí. A ver, ¿cómo se ha puesto este? Cuando se pone así es porque hay un crucifijo cerca. Vale, es este. La cocina supuestamente es esta. Joder... vale, cogi el candado deberé guardarlo antes de que me meto vale pues ya está vale, nuestra primera misión completada vale, ahora supuestamente viene el inspector, que es este que siempre va en plan a ropa al mercado sin afeitar pasa, pasa, pasa pasa, pasa 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 vale fumar mata vale, ahora me estoy chupando chupando el bote no sé quién es gracias por venir no quiero que esto afecte a la campaña ¿has hablado con los medios? la coordinación de la de la boca con lo que hablan mantén la cabeza fría, Charles es un simple accidente de la prensa me ocupo yo haz lo que tengas que hacer para que no metan sus narices en mis asuntos no puedo correr ningún riesgo confía en mí termina de hablar antes de de que la boca par vale es un amigo vale no te preocupes no te preocupes por culo estoy ocupado lucius ¿por qué no subes a ver la tele un ratito? yo algo en la quita quita este es el objetivo pero mírate muchacho cómo has crecido desde que te vi por última vez vale esto lo vi yo en un tutorial por ahí en un gameplay le hemos quitado las cerillas quita la tele por una vez siquiera estaba mirando y ahora el tío viene aquí a puerta va a encenderse encenderse el cigarro ¿has visto mis cerillas? mira que chulo ¿está la muerte aquí? ¿cómo que no? a ver no vale ah no que esto no es coño vale la gente ¿por qué guarda esto vacío? hay que esperar aquí no o sea no quiere ya viene ya viene he sido yo vamos a ver que bueno aquí huele la chamujina ah ya está listo dos muertes en dos meses señor Wagner me sorprende no ver a la prensa ¿qué quiere decir con eso? ha sido un terrible accidente sobre todo accidentes vale ya tenemos otra vez aquí al al Tito Lucy míralo ahí está pues nada lo vamos a dejar aquí esto ha sido Lucius un juego que gráficamente no es muy 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 actual pero bueno entretene cargándote gente por ahí la verdad que que está bien está mal hecho el juego en el tema de los diálogos y tal es horrible los personajes son horribles son muy antiguos no sé es un es un motor muy antiguo por lo que se ve pero bueno esto es lo que hay y no hay más así que nada nos vemos en el próximo vídeo gracias 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 por ver el video.